¿Quieren que les diga cómo va a ser su siguiente relación o qué va a pasar con la relación actual que tienen? Miren su pasado. Si en tu relación él te ha engañado todo el tiempo, si te ha fallado, si te ha dejado de llamar, si de pronto te deja invisto y miles de esas cosas que sabemos, lo que va a suceder es lo mismo. Si tu primer matrimonio o tu exnovio o los tres novios anteriores te engañaron, te dijeron mentiras, venían de hacerte daño, lo que haya sido lo más probable es que en esta relación actual siga haciendo lo mismo porque nadie cambia mientras no haya una pérdida personal. O sea, quiere decir, el alacrán va a cambiar en el momento que le duela y no le va a doler si no tiene una pérdida personal. Si no le incomoda, ¿por qué va a cambiar? ¿Por qué te va a llamar si no llamarte le produce los mismos resultados? La que tiene que cambiar o el que tiene que cambiar eres tú. En el momento en que tú digas no más de esto, en el momento en que tú ya no lo permitas, en el momento en que tú ya no le contestes, en el momento en que tú te des a respetar y digas no no más de esto, en ese momento el alacrán va a cambiar.